Mi vida me empezó a cambiar La noche que te conocí Tenía poco que perder Y la cosa sigue así Yo comí sostener a raíz Y mi peda media sed Pensé que todavía es un niño Pero ¿qué le voy a hacer? Lo que andaba buscando El loco recomendando Creí que estaba soñando Sé que me andaba quejando No sé qué estaba pensando Hoy por el cielo voy pateando Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lo sé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Y hasta que me cansé Bailé, me enamoré No sé nada, me enamoré Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría 10 hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que estás proponiendo Nos vamos a ver con el mundo Nos vamos entusiasmados Todo nos va recitando Qué bien lo estamos pasando Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lo sé Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé, me enamoré Me enamoré Un mojito, dos mojitos Mira qué ojo bonitos Lo vi solito y yo me enamoré Me enamoré Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Tú no te pidas de mí Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré